Hola amigos, yo soy Mauricio Vélez y quiero contarles un poco más acerca de lo que me apasiona en la vida fuera de este gran trabajo que ven ustedes a diario aquí en Día a Día. Soy herrero profesional de caballos, me gradué de la Universidad de Cornell en el año de 1993, profesión que todavía tengo el placer y el honor de llevarlo a espaldas porque todavía erro algunos caballos y los míos. Quiero contarles que una de mis grandes pasiones es la cría de caballos criollos colombianos, defender y enaltecer ese gran, gran amor que tengo por los caballos y que muchísimos colombianos desconocen, que es un caballo único, el más suave, uno de los mejores y más nobles del mundo y a eso me dedico también en mis ratos libres. Quiero contarles también que he incursionado, gracias a Caracol en el tema de la música, mi último sencillo que se llama Las Gorditas, lo van a poder ver ustedes a continuación aquí también en CaracolTV.com y espero que les guste. Pronto vendrá una nueva canción que se llama La Garantía y me pueden seguir en mis redes sociales en arrobavelesmauricio y preguntarme lo que quieran en el Twitter porque trato de ser muy amable con todos los televidentes y contestarles lo que más pueda a los que más pueda, sobre todo si tenemos afinidad por los caballos y por cosas de día a día. Un abrazo, sigan conectados con nosotros, con toda la programación del canal Caracol, que la diferencia la hace, que la hacemos con muchísimo amor y con mucha pasión por lo que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!